Ahora, ahora, vení, 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 ya me lo preguntaste, vení, vení, ¿qué pedo? No, 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 me estoy esperando a tu mamá. Vamos, que tenemos que ir a ver lo de la instalación eléctrica al club, está el hombre esperándonos. Sí, me tengo que ir ya, Alicia, ¿por qué no vas a parar a tu casa y... Ay, ala, dichoso, los ojos que la ven, ahí la tenés de fresquita como una lechuga. Vos tan preocupado que estabas, hola, Anita. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Anita, querida, no sabés lo que estuvo escorchando tu hermano porque te fuiste unos días, insoportable. Yo le dije que tiene que ser más liberal, el mundo está cambiando y las mujeres cambiamos con el mundo, pero no hay caso. Él es controlador, insistente, es muy celoso tu hermano. Sí, 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 es muy celoso. Nos tenemos que ir a... Sí, no, no, escúchame, Anita, vos me vas a entender mejor que nadie, vos que sos madre. Vos sí vas a entender el lugar de un bebé en la vida de una persona. ¿Podés creer que está mucho más preocupado por vos y tu novio nuevo que por su propio hijo? Que si vos te casás, que si no te casás, que si fuiste, que si veniste, todo como una tragedia. ¿Y su hijo qué? Ni siquiera le importa. Vamos, Alicia, vamos. No, espera un segundo. No, 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 corrientes, estamos conversando. Anita, escúchame, quiero que Francisca y vos vengan a casa y me ayuden a armar el ajuá del sobrinito. Yo ya elegí algunas cosas de Europa, pero quiero que ustedes participen. ¿Vas a ser papá? ¿Vas a ser tías? ¿Eh? ¿Ah, qué? ¿Que no te dijo nada? No tuve tiempo de decírselo, Alicia. Aldo, vas a ser papá. Y no le dije. Sí. Sí, va a ser padre. Y no puedo creer que no te haya dicho nada. Especialmente a vos, que también tenés un bebito y que nuestros hijos van a ser primos. No lo puedo creer. No, 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 Alicia. Vamos, vamos. No, ¿qué? ¿Por qué? Vamos. Ah, dicho eso, mil disculpas por no traerte un obsequio para tu bebito. Es que fue todo tan reciente. Es más, el angelito es neno, nene. Basta, basta, Alicia, basta. ¿Qué? Ana perdió el bebé, es eso. Hasta dejá de hablar. Ana no sabía nada, lo siento tanto, mil disculpas. Llévala. Permiso. Ya te vale. Voy al toalete. Voy al toalete.